y barranquilla colombia campeones ya conociendo la mejor tierra del fútbol papi así como futbolero para comentar la expectativa para mañana mañana más en los campeones vamos a llevar la copa para colombia quien hace de gol teófilo teófilo también lo hace este como que se llama el mejor días de cabeza y va a ser de remate y saca los gols y como se baila en colombia en colombia la champeta me vuelvo